¿Qué es el día de la fecha? ¿Qué es el día de la fecha? Es una persona de 47 años de edad, quien tenía una medida cautelar vigente con respecto a su pareja. Cabe destacar que esta persona cuando se constituyó personal policial se quiso dar a la fuga, no pudiendo tener éxito. Por esta razón se encuentra alojado en la caidía de esta departamental a cargo del Ministérico Público Fiscal. Bien, también el día viernes, siendo las 20 y 50 horas aproximadamente, personal policial es comisionado a Boulevard Azcazú y Vélez Sárfiel, a raíz de que allí había una persona con heridas de arma blanca. Constituido en el lugar, pueden observar a un joven de 17 años de edad, quien estaba acompañado de su madre, quien relató que otro joven lo atacó a raíz de haber tenido una fuerte discusión. Fue asistido por ambulancia de emergencia allá, y trasladado hacia el nosocomio local, donde le realizaron curaciones. Cabe destacar que estas heridas no provocaron que éste tuviera riesgo de su vida. Bien, se entregan actuaciones en sede de unidad judicial a cargo del Ministerio Público Fiscal. Comisario, esta persona denunció a alguien como agresor, se puede tener, digamos, la policía cuenta con datos de quién podría haber sido el agresor. Bien, esto se encuentra todo bajo secreto de sumario, seguramente el joven lo conoce al agresor, y bueno, esto lo está manejando la gente del Ministerio Público Fiscal de esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!